¡La Malina Bichu! ¡Vamos, Gata! ¡Aquí está Olivia Macontínez! ¡Hola, Olivia! ¡El hermoso Olivia! ¡Frente el curado! ¡La teatralina de Ijust y la entrista de plata! ¡El universo a la vera! ¡Aquí va, señores! ¡Esto es Anabia! ¡Aguaya, todo el mundo! La tierra yo debo salvar, no hay tiempo que perder La nave está por despegar, la aventura empieza ya ¡Aquí va, señores! ¡Cuatro elementos de voz trae! ¡El universo a la vera! ¡La teatralina de Ijust y la entrista de plata! ¡La teatralina de Ijust y la entrista de plata! ¡El universo a la vida! ¡Sacreden de nada! ¡Ya llegó! 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 ¡Aquí está Draco, reino de los fútboles del fuego! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El aplauso para la verdad esta noche! ¡Llevo un rato para vos, mi amor! ¡Vamos! 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 ¡Señores y señores! ¡Mierda la hueva! ¡Somos increíbles! ¡Con mientras! ¡Anavera, anavera! ¡Mierda, anavera! ¡Anavera, anavera! ¡Cube la compasa con las milas divas! ¡Joder! ¡No! ¡Vamos! ¡�joder! ¡También se encontraba que se 3dcao ¡ už! ¡Eh! ¡Y, Aublica! Con su alegría no le grito por su lado Con su alegría En la esperanza y la linda de los días ¡Aprima de la ciudad! Con su alegría, con su alegría Río de Meneza, en la centro de la ciudad Con su alegría, con su alegría Con su alegría, por su alegría Recibimos a Agostina Bioti. Ha sido reina de este carnavalo. Ventro de una belleza sin igualos. Entregando la luz a Agostina. Amaru, que más. Agostina Bioti, espectacular a vos. Yo soy para ver a los que son. Ese raro que ilumina avanzando la venida. Yo soy para que hay deslendor. A la vera de gol. A la vera de enloqueció. 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 El Centro Es una comprasa que llevo en mi alma ¡Sohé a la venada! ¡Patrilla! Aquí es la Rocío Xenon Dicen la reina de la noche Manuel es Dicen la reina de la noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo que sé! ¡Arriba la vela! ¡Con un invasión! Solo si puedes ver, así podrás comprender esta sensación Un mundo de ilusión te ofrecemos hoy con esta canción Y con el ritmo de la universidad, la gente se paga Trágame tu corazón, lo llenaré de pasión Y en la avenida hablaré con vos Te enamoras, a ver a tu su energía te enamoras Y no podés parar, te enamoras A ver a tu su energía te enamoras Y esto cantando ¡Sí! ¡Gracias a ver a tu su energía! ¡Gracias a ver a tu su energía! Te enamoras, a ver a tu su energía te enamoras ¡Gracias a ver a tu su energía! ¡Quiero ver que explote Corrientes! ¡Arriba la vela! ¡Arriba la vela! ¡Arriba! ¡Arriba la vela! ¡Arriba la vela! ¡Arriba la vela! ¿Dónde están compasados de espinas sin igual? Muy triste estaba, tan triste estaba que ser yo Y a la verdad, con sol en día lo perdimos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, ponente! ¡Arriba la verdad! Representando a la pluma, Manuela Tesporo En el mar, con la venisa en vida Un río de belleza, la iglesia llegó ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la verdad! ¡Arriba la verdad! ¡Arriba la verdad! La que se va a fi a dos, su grito y esplendor ¡Arriba! ¡Arriba! El amparo que alumbra la noche con pica ¡Arriba! 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 La porosa comparsa de nuestro carnaval ¡Inconcho! 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 ¡En el mar, con el ayer! ¡Arriba la verdad! ¡En contra! A la vera llegó Es el barco que ilumina Abrazando en la avenida Con su magia y el menor A la vera llegó A la vera deslocreció Voy cantando en esta mancha A la vera se lanzó Voy cantando, quiero saltar Con mi comparsa te vas a divertir Vaya a morar y sonreír Y un rayo y ser feliz Soy de la escuela de samba Más grande de nuestro cantabal Hoy a la vera En la naturaleza En la ciudad Y aquí está Elena Oquera A la vera tengo que sol Voy cantando en esta mancha A la vera se lo soy Hoy a la vera Hoy a la vera El erito crack Soy Soy el de la roca que hace Sí señores ¡Arriba! ¡Vamos, queridos! Baila acá con la nativa El grupo de las baloncías El grano de las baloncías El grano de las baloncías Se empieza a escuchar A los tambores despiertan El grano de las baloncías Vamos a la luz No más en la ciudad Ponerte cuáles detrás La gran fiesta que ya va a empezar Continúo en más que no pensar La vida sin ganar Y para siempre te voy a amar ¡Sí! ¡Vamos, queridos! Corren los manos arriba Vamos a cantar ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! Ese, ese, ese es lo Y el santo se lo que te mueve Y te hace bailar ¡Sí, ese, ese, ese! No se le rápar Es que el culpa a la noche tropica ¡Vamos, queridos! Aquí están Y todas las venidas Los nativos Un pasa que llevo en el alma Los cabarras ¡Sos cabravera! ¡No, la verdad! ¡Sí, que no vive! ¡Arriba, valiente! ¡Arriba, la verdad! Y no te olvides 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 Te voy a amar, el ritmo de este amor que explota mi corazón, tus alegrías son mi gran pasión. Y no me quiero besar, la vida sin ganar, para siempre te voy a amar. Toma las manos arriba, vamos a cantar. Y que ese rato, a tu pico por él te vas a bailar. Y que ese rato, a tu pico por él te vas a bailar. De la pavoca, de la noche, de la pica. Y que ese rato, a tu pico por él te vas a bailar. Esto ya la verás señores. Así se siente el carnaval en Corrientes. Con pasión. Porta esta tarde, Pancho Benitez. Ahí está Pancho. Maravilloso, como cada año. Levantamos el aplauso para Pancho, si señor, señor del carnaval Y estamos recibiendo a la gran nave Para la vela, para la vela Está como esa correntina sin igual Como muy triste estaba, muy triste estaba que se murió Y a la vela, con su alegría lo revivió, es amor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, corriente! ¡Arriba el sacerdote! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, a la vela! Se hace de la mano con la venida entera Un río de belleza, de gracia y de color Es la comparsa, la carnavalera La que contagia a todos, su ritmo y apretó ¡Arriba, a la vela! ¡Arriba el lampado de la luna, la noche con la luz! ¡Arriba, a la vela! La esposa comparsa de nuestro carnaval La escuela de zapas representa a los tripulantes de la gran nave ¡Solo, a la vela! ¡Solo, a la vela! ¡Solo! ¡Eso! ¡Está saltando con el ritmo amor! ¡Que explote el carnaval! ¡Qué pasó! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vela! ¡Sí, señores! ¡Yo soy! ¡Ah, Dios mío! ¡A la vela! ¡A la vela! ¡A la vela de lo que son! ¡Es el rayo que unirá, abrazando en la venida ¡Con su magia y es menor! ¡A la vela llegó! ¡A la vela de lo que son! ¡Oye, cantando en esta marcha! ¡A la vela, cero sol! ¡Ay, quiero cantar! ¡Quiero saltar! ¡Con mi comparsa te vas a divertir! ¡A enamorar! ¡Y sonreír! ¡Y con el rayo y ser feliz! ¡Los ojos viven a la escuela de samba! ¡Alto se puede utilizar la escuela de asuaío! ¡H ¡Y con el rayo y ser feliz! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 A la vela, con su alegría nos revistó. 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 A la vela, con su alegría nos revistó.